A la ala, a buscar hueco, a los metros que no se mueven, lo busca arriba, arriba, y le pone entonces la gente del lunes culturales que la pierna a esa altura, a la pura cera, aprovecha, 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 aprovecha que están dormidos, aprovecha que están dormidos. Toma su tiempo, la verdad que estando a cero, juega atrás, es para tener paciencia en este momento. ¿Qué hace el capitán, señor Romero? Dos a dos entonces quedando, un minuto cuarenta. Franco no. Otro rebote, lateral. No juegues a tragos. Alguien que se le muestre, Ignacio Benítez más. Ignacio Benítez más. Salió Alan, ¿eh? Salió Alan. ¿Entró Guillermo? ¿Rasulín? Uy, dos tiempos, ¿eh? Un minuto treinta segundos para el final de un encuentro, para todos los partidos. Emilia dice, no están en colectiva en el ala. No, pero Ebrayca está para más, está para más. No, no, porque está totalmente quedado el volumen cultural. Y ellos han levantado la menina también de una manera impresionante. Uy, el alquero. Sé lo que hace el Romero, sé lo que hace el Romero, sé lo que hace el Romano. Está quedando el último minuto, ¿eh? Final entonces, último minuto. Empate hasta ahora. Me encantó la guapeada de Ignacio, me encantó la guapeada de Ignacio. Ebrayca, es increíble, comenzando este domingo con un partidazo. Ojalá que todo el domingo sea así. Se viene, se viene. Le pega y se le escapa al diez. Treinta y un segundo. Treinta segundos. Franco nuevo, tranquilo. Ah, no, al revés, se fue la pelota. Es para Lunes Culturales, guarda, muchachos. Veinte segundos. No le dejen la bocha. Eso, bien cortado. El pase. Busca Lunes Culturales. Tres contra uno. Tres contra uno, se resbala. El alquero va con los pies. No empata, no empata, no empata. Lunes Culturales sobre el final. Lo empata. Cuando veíamos un penal parecida y no lo corral, bueno, terminó siendo favorecido. Quedan diez segundos, queda, ¿no? Que gol, que gol. ¿Qué te pareció este final, eh? Tres a tres. Por el tema de la gente no ser diez segundos, terminó el partido nomás. Así que, bueno, nos seguimos primero del HD. Le mandamos saludos muy grandes. ¿Tres a tres salió esto que dijo? Tres a tres, exactamente. Y bueno.